Hoy os traigo una batalla que ya tiene sus años, 2019, estamos hablando de 2019 En uno de esos años se enfrentó Pak Pak vs Seku y un batallón increíble que no lo recuerdo muy bien con detalle Pero eso es lo que vamos a recordar hoy, así que nos vamos allá Vamos a poner YouTube prendido Ahí los tenemos En la Battle of the Year Sale Seku Se se seku Let's go Ya, salseante baby Ahí, Francia, Estados Unidos Empieza Estados Unidos Bonita combinación Siempre que mete un flare y un baby Que exquisito Seku ahora mismo es uno de los mejores Es uno de los tops de allí de Estados Unidos en estos años O sea, 2021 No estamos hablando de hace años, eh Sino ahora, actualmente Uh, vaya vuelta baby Francia, Pak Pak Vamos, vamos Pak 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 Pak, el gran amado y odiado de Francia, eh Bueno, Europa, mejor dicho En Francia los quieren todos, creo Creo Yeah Venga, un abracito ahí Ya está, ya está Vámonos Que se prende esto Blow up Empieza fuerte La música no acompaña para hacer un kill de beat fuerte Así que aquí Vamos a ver cómo se defiende Seku Ok Se ha metido en el estilo, eh A ver esta respuesta Pak 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 Muy forzado ese último gesto Muy forzado Vamos a ver Seku Tercera ronda Tiene que dejar claro, sobre todo A los jueces Que es él El que tiene que ganar esto Lo hará Podrá hacerlo Pues de momento está de camino Yeah Uff Creo que quería hacer otra cosa, eh Vamos a ver qué tal Cómo repercute Eso en la decisión de los jueces Sale Pak Pak Francia En su última ronda Le está pidiendo silencio Un poquito de Science Ok Tenemos a una española En el jurado Movie One Movie One Seguro que le mola Pak Pak Muchísimo Porque Es un estilo que a ella le gusta valorar Lo tendría que haber rematado mejor Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien Vamos a ver qué dice el jurado Vamos ya Se Seco Seco ganador, eh 2019 En octubre Grande Seco Felicidades Atrasadas Pero felicidades Tú ya sabes, papi Un like, un comentario Y yo subo más Y si quieres, pues eso, en el comentario me pones Mira, que quiero ver esta batalla Quiero que veas esta batalla Mírala por mí, dale Y yo la veo Yo la veo, papi, yo la veo